me está cogiendo el tiempo mi vida, bueno te dejo este mi amor bueno que te vayas super bien, te cortas bien oiste? si mi amor mi mamá da mi negrito mi amor mami como estas de rica mami sabe que yo me iba a ir a camellar pero no mami no, yo no voy a ir a camellar me voy a cambiar y ahorita le caigo, le voy a dar el durísimo eso muéstrame mami no, yo no lo tengo si ya se fue, venga lo espero pico, no tu marido va a quedar sano vea es más, ya le llego mami no, yo no lo tengo traigan agua que se suyo el calor, traigan ron que se suyo el calor, traigan whisky que se suyo el calor traigan guaro que se suyo el calor bueno muchachos, entonces los voy a llevar a mi casa, la mejor mujer del mundo la tengo yo papi, papi le dice que me regale jugo, claro que si hay jugo de todas las clases de jugo ya le estoy pidiendo el uv, aquí lo único que le toca es decídase una vez, que es lo que va a hacer que es lo que va a hacer hable pues, que va a hacer que es lo que va a hacer que es lo que va a hacer que yo arreglo mi cosa con mi mujer se llevan lo suyo de aquí y usted ya se le acabó su cuarto que yo arreglo mi cosa con mi mujer sí, díganse mi amor que yo me he hecho un sueño serio? entonces nadie vio nada, nadie le dijo nada chau